¿Qué es la potencia de la potencia? O sea, este es el índice de la raíz, este es el exponente Entonces vos azeta lo podés escribir como exponente fraccionario Utilizás al exponente como numerador y al índice de la raíz como denominador Así como escribimos un exponente fraccionario Fijate por ejemplo acá, ve yo tengo raíz quinta de menos 4 al cubo Entonces me va a quedar menos 4 elevado a qué exponente? a la 3 quintos dividido menos 4 a la 1 quinto ahora vamos a hacer la operación y todo esto multiplicado fijate este detalle yo lo que sé es que cuando tengo la misma base, si es una multiplicación sumo los exponentes, si es una división resto los exponentes hasta acá venía bien, con menos 4, menos 4 acá me encontré con menos 1 cuarto claro, yo al menos 1 cuarto tengo que convertirlo en menos 4 para que quede la misma base y poder sumar o restar exponentes nada más bueno, que hacemos, la invertimos viste que decía menos 1 cuarto lo vamos a poner al revés, lo vamos a poner menos 4 que el 1 vaya abajo pero Ricardo, ¿se puede hacer eso? sí ¿sabés lo que tenés que hacer? cambiar el signo al exponente si yo le cambio el signo al exponente puedo invertir una base y sigamos bueno, ahí está, el menos 1 cuarto quedó convertido en menos 4 solamente cambiando el signo al exponente bueno gente linda, ahora es una operación donde colocamos la misma base y ¿qué hacemos? en la división restamos los exponentes o sea, nos queda 3 quintos restado menos 1 quinto y en la multiplicación sumamos los exponentes o sea, más menos 4 quintos todo esto va elevado a la menos 1 después vemos qué hacemos bueno, vamos a hacer acá las cuentas a ver, me queda menos 4 ¿a qué exponente me queda elevado? menos 3 quintos menos con menos me da más o sea, me queda 3 quintos de exponente más 1 quinto y más con menos, menos menos 4 quintos todo esto elevado a la menos 1 bueno, a ver mirá lo que viene a dar por favor, yo no sabía que daba esto bueno, a ver 3 quintos más 1 quinto me da 4 quintos 3 quintos más 1 quinto 4 quintos menos 4 quintos, 0 bueno, no sabía que daba 0 bueno, no importa 3 quintos más 1 quinto sí, 4 quintos menos 4 quintos, 0 bueno, todo número elevado a 0 no importa que sea negativo todo número elevado a 0 o sea, cuánto da, ¿no? 1 no importa que sea negativo esto es 1 a la menos 1 claro, cuando el exponente negativo te dice que invierta la base vos invertís al 1 te sigue quedando 1, ¿no? porque 1 es 1 sobre 1 invertido sigue siendo 1 sobre 1 así que y después queda elevado a la 1 que nos da 1 gente linda espero que haya quedado claro dudas, preguntas, consultas me las hacéis llegar al WhatsApp y nos vemos como siempre en el próximo video chau, chau